Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hace ya 40 años, los investigadores descubrieron un misterioso caso de neumonía en cinco hombres, causado por el hongo Neumocystis carini. En ese momento, dos de los cinco hombres ya habían muerto. Ese tipo de neumonía, solo suele afectar a personas severamente inmunosuprimidas, es decir, personas con disminución o ausencia de la respuesta inmunitaria del cuerpo. Y los científicos pronto descubrieron que la enfermedad devastaba el sistema inmunológico de los hombres. Y tres años después, se nombró al virus VIH como el culpable del SIDA. Y en 1984, dijeron que en dos años habría una vacuna lista para ser probada. Pero seguimos esperando. Y hoy veremos por qué es tan difícil conseguir una vacuna para el SIDA. Pero antes, si te gusta la ciencia y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos. Y si no eres suscriptor, te animo a que lo seas. Y que le des a la campanita para saber todos los vídeos que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO A día de hoy, se cree que el virus del SIDA se originó en el Congo en 1920. Y las estadísticas mundiales sobre el estado de la epidemia de SIDA nos indican que 79,3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. Y que en total, 36,3 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Y serían muchas más, a no ser por los avances en los tratamientos antivirales que evitan que los infectados mueran o transmitan el virus a otras personas. Y que sepamos, solo dos pacientes, si solo dos hasta la fecha, uno conocido como el paciente de Berlín, que falleció en septiembre de 2020 a raíz de otra enfermedad, y el otro, un venezolano establecido en Londres, parecen haberse curado definitivamente del virus, pero para el resto, es una condición que dura toda la vida. Y esta, es una de las razones por la que es difícil conseguir una vacuna. La otra razón es, por supuesto, el dinero. Si lo comparamos con la vacuna para el coronavirus, que tardó menos de un año en desarrollarse, la diferencia es sorprendente. Pero ojo, que también hay que tener en cuenta que las vacunas del coronavirus están caminando sobre los hombros de los esfuerzos contra el VIH. Y es que la tecnología de usar un virus del resfriado común y alterarlo para evitar instrucciones contra el virus, fue primero probado para combatir el SIDA. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados. El presidente y CEO de la Iniciativa Internacional por una vacuna contra el SIDA, Mark Feinsberg, asegura que la ausencia de una vacuna contra el VIH, no es por falta de esfuerzo, y garantiza que el trabajo que se ha puesto para lograrlo, ha sido, de lejos, el más creativo y sofisticado en toda la industria. Y es que no hay que olvidar, que uno de los principales problemas en la investigación, ha sido la complejidad del virus. Ya que este, tiene una diversidad genética inmensa, porque el virus hace nuevas copias a una velocidad abrumadora, creando decenas de miles de copias cada día. Y cada una de estas copias, tiene al menos una mutación única. Así que, en un par de años, una sola persona puede tener muchísimas cepas diferentes en su cuerpo. Y claro, estas mutaciones, son un verdadero dolor de cabeza para las investigaciones, porque muchas de ellas, hacen que el virus se vuelva invisible para el sistema inmunológico. Y lo que es peor, es que el virus usa múltiples tácticas para esconderse. Una de ellas, es cubrirse en una capa de moléculas de azúcar, para que el cuerpo lo reconozca como parte de sí mismo. Algo así como un caballo de Troya. Y ojo, ya que incluso cuando el cuerpo genera una respuesta inmunológica contra el virus, los anticuerpos que lo ataquen, van a ser eliminados. Pues para el resto del sistema, estos están atacando al mismo cuerpo. Pero quizás el obstáculo más grande, es la habilidad del virus, para insertar su código genético en el ADN del huésped. Y es que lo hace utilizando a las células T, unas células que suelen combatir infecciones, para crear reservas invisibles al sistema inmunológico. Pues bien, una vez que el virus hace esto, el sistema inmunológico no lo puede erradicar, y tampoco ningún medicamento ni tratamiento. Hasta la fecha, han habido solo un puñado de pruebas para probar la eficacia de las vacunas contra el VIH. De las seis pruebas que los científicos completaron, solo una probó ser efectiva en la prevención de la infección. Esta prueba es conocida como RV144. Para esta prueba, utilizaron una estrategia llamada primer impulso, donde los pacientes recibían un total de seis inyecciones. Las primeras cuatro, contienen una versión del virus Canarypox, que no puede replicarse en células, y tiene instrucciones para crear ciertas proteínas del VIH. Las células crean las proteínas, y el sistema inmunológico responde contra ellas. Luego, a los pacientes se le inyectaron dos dosis, con un fragmento de una proteína del VIH, necesaria para que el virus entre en las células. La idea era que los participantes desarrollaran una respuesta inmunológica que les diera una buena protección contra el VIH. Al final del experimento, se determinó que la vacuna reducía el riesgo de infección en un 31,2%. Recordemos, por un momento, que este es básicamente el mismo principio con el que funcionarían las vacunas contra el coronavirus, lo que nos da un vistazo de lo complicada que es la lucha contra el SIDA. Y aunque los resultados fueron modestos, ayudaron a ponerle fin al debate sobre qué era un factor más importante en la reducción de las infecciones, si las células T o los anticuerpos, ya que la investigación demostró que ciertos anticuerpos son cruciales para reducir los riesgos de infección. Ojo, que esto no quiere decir que las células T no sean importantes, sí que lo son, pero ayuda a enfocar la investigación a un solo objetivo, crear anticuerpos que protejan contra el VIH. Y si esto se logra, quizás podríamos conseguir una vacuna. Y es que también hay buenas noticias, ya que actualmente hay indicios de esperanza de crear una vacuna efectiva, ya que múltiples investigaciones separadas se han estado acercando a través de distintos enfoques. Una de las ideas tiene que ver con el hecho de que algunas personas logran crear anticuerpos capaces de destruir una gran variedad de cepas del virus, pero tardan mucho tiempo en desarrollarse, a veces incluso años después de la infección. Pues bien, los científicos están buscando la manera de acelerar el proceso y tienen algunas ideas en mente. Por ejemplo, Johnson & Johnson está en las pruebas clínicas de una de ellas. El plan que están manejando es crear una reacción inmunológica usando un amplio mosaico de cepas del VIH a la vez. Y esta vacuna es la única que actualmente está en la fase 3, la última de ensayo clínico. Su investigación se ha diseñado en dos ramas, el estudio Inbocodo en mujeres africanas y el Mosaico en población masculina de Europa y América. El primero, en fase 2B, se suspendió en agosto del año pasado por no mostrar protección suficiente. Sin embargo, Johnson, la división de Johnson & Johnson, decidió seguir adelante con mosaico, en el que participan seis hospitales españoles con 250 voluntarios y en total 3.800 de 8 países. Por otro lado, otra opción es enseñarle al sistema inmunológico a crear anticuerpos neutralizadores menos especializados. Para lograrlo, los investigadores han identificado este tipo de anticuerpos en pacientes con VIH y luego analizan los pasos que realizó el cuerpo para crearlos. Pues bien, el objetivo es crear una vacuna que le ordene al cuerpo a crear este tipo de anticuerpos cuando sea expuesto a una secuencia viral. Y ojo, que en 2019, un estudio logró crear estos anticuerpos en grupos de ratones y macacos resus vacunados. Y otro estudio que inyectó una pieza determinada del VIH creada para generar estos anticuerpos con pacientes, demostró que el 97% de los participantes tenían estas células. Y como estos, hay muchos avances prometedores, que nos acercan cada vez más a una posible cura. Y después de cuatro décadas, empezamos a ver la luz al final del túnel. Lo que está claro es que hay que confiar en la ciencia. Y nada más, nada más por hoy. ¿Cuánto crees tú que tardaremos en conseguir la vacuna contra el SIDA? Déjamelo saber en los comentarios, porque siempre los leo. Y aparte, darle un buen like al vídeo, compartirlo y suscribirte si aún no lo estás. También dale a la campanita para saber todos los vídeos que cuelgo de ciencia cada semana. Además, te recomiendo este vídeo que te va a encantar y también mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.